Muy bien, hemos llegado a la sección del día miércoles. En este día de la lección realmente nos presenta un tema que es realmente grandemente importante. ¿Por qué? Porque aquí nos presenta lo que es el pecado o la obediencia. ¿Qué significa esto? Bueno, obedecemos al pecado en nuestro corazón y cometemos pecado sin ninguna restricción o somos obedientes a la justicia de Dios, hacemos el bien para vivir o hacemos el mal para morir. Eso usted lo escoge. En este día de la lección nos presenta aquí la idea de que Pablo presenta sus argumentos en un término bien claro, o es blanco o es negro. Pablo vuelve a enfatizar la idea de que la fe no garantiza estar libres del pecado. De hecho, en la vida de fe usted se va a dar cuenta que a pesar del pecado usted puede obtener la victoria mediante la justicia de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Déjeme decirle que si usted cree que puede, usted puede. Pero si usted cree que no puede, entonces no puede. La pregunta es, ¿a cuál de las dos fe está creyendo? ¿A la negativa o a la positiva? Si usted cree que puede, realmente usted puede. ¿Cómo puede? Bueno, apropiándose de la victoria de Cristo, agarrándose de sus promesas y creer de que puede. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, debe de considerar que el pecado es como un rey que gobierna al ser humano, lo domina, lo controla, lo somete y de tal manera que es un amo exigente, grotesco, que hace que sus siervos le sirvan aún cuando ellos no quieren. Por lo tanto, Pablo aquí dice que una persona tiene la opción de escoger a su señor. Puede servir al pecado que le lleva a la muerte o puede servir a la justicia que lo lleva a la vida. Por lo tanto, aquí Pablo amplía este tema cuando lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Escuche lo que dice el apóstol aquí. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. El que peca es del diablo, por lo tanto, está sometido al diablo. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí, nosotros les hemos enseñado la sana doctrina. Porque déjeme decirle que hay una enferma doctrina. Necesitamos una reforma prosalud mental de la fe. Oiga bien lo que estoy diciendo. Necesitamos una reforma prosalud mental de la fe. ¿Por qué? Porque hay mucha enseñanza sucia por allí. Enseñanza malsana. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la sana doctrina, a la forma de enseñanza que habéis recibido, que habéis creído. Es interesante observar que la obediencia está ligada a la doctrina correcta. Aquí el término griego para doctrina significa enseñanza. A los cristianos romanos se les habían impartido los principios de fe cristiana que ahora obedecían. Por eso, para Pablo, cuando los cristianos obedecieron de corazón, recibieron la doctrina correcta, les enseñaron la enseñanza correcta, y ahora ellos eran siervos de justicias. Muchos decimos, oímos decir, no, no, la doctrina no importa. En realidad sí importa. La doctrina sana, sí, la sana doctrina. Porque hay una sucia doctrina, una enferma doctrina de la fe. Por lo tanto, aunque mostremos amor, si no estamos obedeciendo a la sana doctrina, entonces estamos en problema. Por eso el apóstol Pablo enfatiza esto. Dice, Pablo estaba muy preocupado por la falsa doctrina a la que la iglesia de Galacia había sucumbido. Debemos ser cuidadosos con las declaraciones que nieguen de algún modo la importancia de la enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, el pecado está en nosotros. Necesitamos de la gracia de Cristo para ser salvos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, el consejo es, hijitos míos, estas cosas os escribo para qué? Para que no pequéis. Pero, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda hermandad. Entonces, obedecemos al pecado, obedeceremos a la justicia. Eso usted lo escoge, eso yo lo decido. Si usted cree que puede, puede. Si usted cree que no puede, no puede. Necesita fe, agarrarse de las promesas del Señor. ¿Para qué? Para ser más que vencedor por las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos que nos enseñan a estudiar la lección con el tema que es libres del pecado.